Iniciemos el día alabando a nuestro Dios a su eterno amor, amor inagotable. Nuestro Dios es un Dios amoroso que sin merecerlo, nosotros, nos mostró su gran amor en esa cruz. Canta este canto junto conmigo. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, como fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar. Por haberlas lacerado en mi maldad, no merecía tanto amor. Agradecele al Señor su sacrificio. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, como fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar.